Un video en tu sopa de moscas Una mina de oro en tu mano Una mina de oro que explota Estiércol esparcido en tu puerta Esparcido por las manos de mentes secretas Todo eso soy, soy para vos Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Tan incomprensible para vos Una limbo a las niñas preñadas Un ajuste al salario del miedo Un diván que somete a sujetos Un minuto de tiempo agregado Al partido de esta veron horario Todo eso soy, soy para vos Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Todo eso soy, soy para vos Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Tan incomprensible para vos Tan incomprensible como el tren que partió del rencor Una estrella que cae del cielo, un cohete que se eleva al espacio Los fusiles disparan regalos y los niños salen a buscarlo Los cobardes serán los genuinos, los valientes morirán este año La comida se derrama en las calles y los ricos imparten desaires Todo eso soy, soy para vos, tan incomprensible como el tren que partió del rancor Tan incomprensible para vos Tan incomprensible para vos